Hola postadicto, me llamo Pilar y te he ido a mi canal de postres originales. Hoy vamos a preparar un delicioso mug cake de toffee, aunque también lo puedes hacer de dulce de leche. Si nunca has hecho un mug cake, te animo a hacerlo, porque comprobarás que de una forma rápida y sencilla podrás disfrutar de un bocado de lo más delicioso. Así que para que veas lo rápido y fácil que es de hacer, no te puedes perder ningún paso del vídeo. Y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser Primero ponemos en un bol el huevo. Y lo batimos. Después agregamos el aceite, la leche y continuamos removiendo. A continuación agregamos el azúcar o el edulcorante, aunque también puedes usar dos o tres cucharadas de leche condensada. Agregamos nuestra harina de quinoa y la maicena. Y si no eres intolerante al gluten, puedes sustituir la harina de quinoa y la maicena por cuatro cucharadas de harina de trigo. Y cuando ya no nos quede ningún grumo, vamos a ponerle la pizquita de sal, la mitad de la salsa de toffee y puedes agregar unas pasas de formacional. Si no sabes preparar la salsa de toffee, tanto al final del vídeo como en la cajita de este, te dejo el enlace para prepararlo. Y si no tienes, también puedes sustituirlo por un dulce de leche. A continuación, vertemos la mezcla en nuestra taza, asegurándonos que nos queda un tercio sin rellenar. Aproximadamente son unos dos o tres centímetros. Y por último, ponemos la taza en el microondas, colocándolo en el borde del plato durante un minuto a 800 vatios. Pasado este tiempo, abrimos la puerta, giramos la taza a 180 grados y lo volvemos a poner un minuto, pero a 600 vatios de potencia. Y ya solamente nos queda dejarlo reposar dentro del microondas unos cinco minutos. Y lo podemos decorar con el resto de la salsa toffee que nos ha quedado. ¡Que lo disfrutéis! Así que espero que te haya gustado este maz cake de toffee, porque has visto que es fácil y rápido de hacer. Pero ya sabes que si tienes cualquier duda, sugerencia o si no te ha gustado este vídeo, me lo puedes decir en los comentarios y te contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, ojalá que te suscribas a mi canal para que te enteres de todos los nuevos vídeos. Que me regales algún me gusta para que sepa que este tipo de recetas son las que te interesan. Y sobre todo, compártelo con tus amigos para que todo el mundo se anime a preparar este delicioso maz cake de toffee. Ah, y en la cajita del vídeo te dejo todas mis redes sociales por si te animas a mandarme alguna foto de los postres que hayas hecho del canal. Gracias por estar ahí. Dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!